Música Música La mano del país es el hombre mejor Oh, como yo me sintiendo en ti mismo Oh, 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 oh Música No quedó en su boca Ni nada les tragué Pero se andará con un remol de misión Creo que esta loca no tiene más fijar Una paloma en el veneno de miel En el veneno y en el valle siempre me lloró Hoy, como siempre se quiere en mi espalda En el veneno de miel Mientras por su esbojado pasado Voy pensando en que vendrá Pero se destruye un encuentro Por su esbojado por un beso, un adentro La gloria para este adentro Como yo me sintiendo en que vendrá Hoy Llamando y amando el Señor de mayor Llamando y amando el Señor Llamando y amando el Señor